Buenas y bienvenidos a No Man's Sky. Continuamos justo donde lo dejamos. Como ya sabéis, en el anterior episodio, el cual os recomiendo, hicimos el tutorial, salimos del primer planeta, ya estamos en otro, y hemos creado una mini base y ya hemos empezado a escanear y recoger minerales y otras cosas bastante interesantes. Y si queréis saber más cositas, os recomiendo mi guía básica, en la cual ahí englobo todo, es un poco más coñazo, en el sentido de que hay un montonazo de información, pero como ya sabéis, en esta serie vamos poquito a poquito. En fin, ahora, como os digo, creé este cubículo desde la zeta. Os recomiendo el anterior episodio si queréis saber cómo fue todo el proceso. Y ahora ya interactuamos con la base, vamos a continuar haciendo el tutorial, y pronto ya empezaremos a ir a las estaciones, a viajar por el espacio, y vamos a empezar a hacer cositas bastante guapas. En fin, ahora extraemos el plano, que de hecho aquí, estación de construcción, investigación, vale, ya vamos a empezar con el tema de la investigación. Entonces, primero que nada, necesitamos perrita imantada, no tenemos mucha, la verdad, tenemos bastante poca, así que vamos a colocar aquí la ferrita. Bueno, esto es ferrita pura, ¿tenemos ya ferrita pura hecha? A ver, muy poca, tenemos muy, muy poquita. Vale, que vaya haciéndose la ferrita pura, nosotros ahora, pues vamos a intentar... ¡Adiós! Pillar la ferrita así tal cual, de los yacimientos. Cuidado con tener el manipulador de terreno, porque ya habéis visto lo que pasa. La ferrita sale, pues, de las piedras del suelo, así que vamos a pillar toda la que podamos. Fijaos que, a pesar, pues de que en el primer episodio os dije, pillad ferrita, no sé qué, no tengáis prisa, farmeadla y bla 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 bla, pues mira, aún así, ahora me falta a mí ferrita para poder llevar a cabo todo esto. Pero no pasa nada. No pasa nada porque ahora vamos a simplemente pillar de nuestro alrededor y ya está. Recordad sacarlo del contenedor y volver a lootearlo porque nos va a dar algo interesante. Un microprocesador, nada mal. Al principio, cualquier tipo de ahorro que podamos hacer en nuestra cartera nos viene bien. Ahora, lo que vamos a hacer para crear la ferrita imantada es procesar la ferrita y una vez hemos procesado dicha ferrita, nos saldrá la ferrita pura. Y ya la ferrita pura, pues, la vamos a procesar de nuevo en la refinería y ahí sí que ya vamos a obtener la ferrita imantada. Y bueno, normalmente este proceso lo vamos a hacer con muchos minerales. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo, como estáis viendo, estoy sacando toda la ferrita posible. Ahí lo llevas. Y no sé, me gustaría hacerme al menos con 500 de ferrita. Yo creo que estaría muy bien, aunque es una barbaridad, lo sé. Pero me gustaría hacerme con esa cantidad. Aunque ya os digo, ahora, el día de hoy, tengo pensado visitar las estaciones y empezaréis a ver la cantidad de mejoras que le podemos poner a nuestro traje, a nuestra multiherramienta y demás. Vamos a recargar el oxígeno. Toma ostión que me acabo de llevar. Por un momento pensé que me iba a embestir el bicho. Sí que es cierto que los bichos normalmente no son agresivos, pero hay planetas en los que sí que te atacan. Así que hay que andarse con ojo por eso. Bien, la ferrita pura. Lo vamos a colocar aquí toda la ferrita pura. Y vamos a procesarla toda la imantada. Esto se hace bastante rápido. ¿Por qué me dice que recoja...? A ver. Un momento, porque el tutorial me está mareando. Vale, 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 vale. Nanotubo. Hecho. Y ahora sí, ya desplegamos esto. Vale. La ferrita imantada se hace como yo os digo y ya está. No os calentéis la cabeza porque a veces el tutorial XD. Y bien, aquí ahora investigamos, interactuamos con la mesa, abrimos estructuras, creo que era más importante. A ver un momentito que mire lo que hay. A ver un momentito que mire lo que hay. No, es lo otro. Yo os dije que fuerais pillando datos enterrados. Que ya visteis como los saqué. Yo recuperé dos, así que ahora puedo investigar el teletransporte, que es algo muy, muy importante. Ahora nos enseñan cómo llamar a nuestra nave desde la X, buscamos este menú de aquí y hacemos clic para llamar a nuestra nave. Aquí nos dice lo de cambiar el nombre de la base. Yo ya lo hice aquí con vosotros. Pero bueno, igualmente volveré a interactuar con esto. Voy a cambiar cualquier cosa. Ah, no puedo cambiar. Bueno. Primera base. Ya está. Sobra. Con eso sobra. Vale. Vamos a meternos aquí porque la tormenta no veas. Entonces vamos a analizar las geodas. Esto nos da un material random. En esta ocasión han sido el polvo de ferrita. Y ahora pues para crear esta base vamos a necesitar cuatro placas de metal y dos nanotubos. Así que cuatro plaquitas hechas y dos nanotubos. Ya tenemos suficiente para crear el módulo de teletransporte. Le damos a la Z, nos movemos aquí a la tecnología avanzada en este iconito y le damos a módulo de teletransporte. Lo vamos a colocar en cualquier sitio. Yo lo coloco aquí. Ya os digo que a mí me da igual dónde hacer eso. Y ahora nos dice que hemos de suministrar... Hemos de suministrar esto. Energía a la base. De momento solo podemos hacerlo con una receta. Que es la del... ¿Era biocombustible? Creo que se llamaba. Sí, aquí está. Reactor biocombustible. Nos pide un dato más. Que yo no lo tengo. Así que vamos a tener que desenterrar tecnología. Y de paso, pues, también lo veréis en este episodio. Vaya, nos ponemos el manipulador de terreno y vamos a desenterrar la tecnología. Por cierto, como consejo, si os pilla en mitad de la tormenta y veis que no podéis continuar... Simplemente hacéis un agujero y os metéis en él. ¿Veis cómo ya no me baja? El tema de la radiación ha bajado mucho. Aquí estamos a cubierto y no nos morimos por la tormenta. Pero yo tengo prisa, así que voy para allá. Mira, justo ha acabado la tormenta. Bueno, me ha servido también para enseñaros eso. Para daros ese pequeño consejo. Así que nada, vamos a desenterrar la tecnología. Voy a mirar eso de ahí, de paso. Que estamos, igual looteamos alguna cosa interesante. Y poquito más. Vamos a investigar lo que necesitamos para completar el tutorial. Aunque debería de pillar más módulos de energía, porque siempre vienen bien. Y hay otras recetas que son bastante interesantes también. Unos pocos nanites. Nos viene genial. Y aquí tenemos un contenedor de recuperación. Todos los iconos que salgan de color amarillo son muy, muy importantes. Fíjate si es importante que voy a ir a por él. Y vamos a observar qué es exactamente. Por el camino voy a recoger ferrita y varias cositas más. Vale, ya estamos aquí en el contenedor de recuperación. Aquí nos van a dar materiales muy buenos y bastante valiosos en general. Vale, nos los dan. Ahora, no sé si vendrán centinelas. No tengo ni idea, porque en este planeta ahora mismo no sé si hay centinelas o no. Si los hay, pues nos iremos de aquí cagando hostias y ya está. Sí que hay. Vale, pues pillamos el contenedor rápido. Ahí está. Nos hemos hecho con depósito corroído. Y bueno, en cuanto a los centinelas, nos vamos de aquí cagando hostias y ya está. Ahora mismo no podemos enfrentarnos a ellos. Y mira cómo me están poniendo, ¿eh? Vámonos de aquí, pero del tirón. Y ahora ya volvemos a la base. Lo bueno de los centinelas es que dan bastante por saco, pero dentro de lo que cabe no son enemigos, yo que sé, que estén encima tuya y que no te deja respirar en todo el rato ni nada. Ni nada, simplemente son robots que están por ahí, de vez en cuando aparecen para dar por saco. Ahora, que ya estamos más a salvo, sí, parece que no me siguen. Al menos, mira, se han quedado allí. El dron corrupto. Vamos a observar esto. Casi un millón de unidades. Está bien, la verdad. Está bastante bien. Si os encontráis con cualquier icono, cualquiera. Cualquier icono así amarillo, ya sea de tecnología, ya sea un cofre, no importa el qué, luteadlo. Incluso a veces salen dos estrellas o... Ah, esto lo he luteado ya, vale. A veces salen estrellas. Una estrella, dos, tres... No importa lo que os salga. Si es de color amarillo el icono, id de cabeza. Siempre son cosas valiosas o cosas interesantes. En fin, por el camino he pillado esto, bastante tecnología en general. Así que ahora ya volvemos a nuestra base. Vamos pillando ferrita por el camino. Y al principio la ferrita la vais a usar mucho y vais a recolectar poca. Básicamente porque vuestro rayo de extracción es el básico y esto va lentísimo. Cuando pillemos algunas herramientas, bueno herramientas, no sé si llamarlo herramientas, son más modificadores. Que aumentan la eficiencia de las cosas, de nuestro exotraje, de las multiherramientas. Que de hecho hoy muy probablemente vamos a ver todo eso porque visitaremos por primera vez la estación espacial. Y aprovecho para comentaros un poco ahora antes de ir. La estación espacial hay dos. Una de NPCs, es decir, que no es online, no es multijugador. Y hay otra que es online. ¿Cuál es la diferencia? Pues mirad, la estación de los NPCs, obviamente solo hay NPCs, eso es lo más obvio. Pero ahí es donde vamos a encontrar muchas cosas para mejorar nuestro exotraje. Tanto el apartado de tecnología como el del cargamento. Habrá un vendedor el cual nos va a vender un hueco o de inventario o de tecnología. Que nosotros tendremos que escoger entre esos dos. Podremos comprar mejoras para nuestra nave, nuestro exotraje y nuestra multiherramienta. Y también, pues si interactuamos con las cosas que hay por allí, pues nos podemos hacer con alguna cosita interesante como datos de navegación. Y cosas así. También podremos obtener misiones. Misiones de gremio, las cuales nos darán pues distintas recompensas. Así que es bastante importante ir a las estaciones espaciales. Me he metido aquí para recuperar la protección y no tener pues que gastar sodio. Que al principio ahora pues está bien ahorrar en lo que podamos. Y ahora aquí, unidad de investigación con los módulos estos que he encontrado por ahí, que han sido ocho, bastantes. Entonces, investigamos el reactor de combustible y también el cable eléctrico, que no nos cuesta de hecho, porque es bastante importante la verdad. Y de momento no voy a investigar nada más. Ahora, reactor de combustible nos pide una placa de metal. Le damos a tabulador, placa de metal, volvemos a abrir el mismo apartado y colocamos el reactor. Ahora, seleccionamos el cable eléctrico, lo pillamos y ¡pam! lo conectamos de momento a nuestro teletransporte. Y ahora, te voy a meter un tiro al final, ¿eh? ¡Tira para allá! Aquí ya, en lo del biocombustible, clic izquierdo y metemos carbono. ¡Hala! Esto ya funciona. Después, si queremos, podemos ponerle una placa solar. Que no lo puedo investigar ahora, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, desde aquí podéis investigar una batería y una placa solar. Esto va a hacer, pues, que se recargue durante el día y no tengáis que venir a colocar carbono constantemente. Entonces, ya tenemos el teletransportador. Ahora, continuamos con el tutorial. En teoría, esto es una base súper, súper, mega básica. Ordenador de base, teletransportador junto a fuente de energía. Punto. Eso es lo más básico que hay. Es lo que se suele utilizar, pues, para... Cuando investigas un planeta que te interesa volver, pues, simplemente lo dejas aquí todo preparado para volver cuando quieras. Me voy a llevar la refinería portátil, porque quiero y porque puedo. Y ahora tenemos ya que investigar la estación espacial. Momento importante. Uy, espérate. Tenemos que crear un combustible lanzamiento. Bueno, nos viene bien, no pasa nada. Muy fácil de crear. Necesitamos hidrógeno y placa de metal. Bueno, creamos la plaquita de metal. Y ahí tenemos lo del hidrógeno. Clic izquierdo. Y, pam. Tecnología recargada y nos vamos para el cielo. Vámonos a la estación espacial, que nos lo marca con este rombito. Bueno, rombito no, perdón. Rombo de qué? El hexágono, ¿vale? Entonces, vamos al espacio exterior, enfocándonos hacia arriba. Esto lo vimos en el primer episodio. Y ahora, pues cada vez que lleguéis a un sistema, mirad. Supongamos que no sale el hexágono, ¿vale? ¿Veis cómo sale un... Ese iconito de ahí, que no es un planeta? Pues giráis, os encaráis y ahí lo veréis, ¿vale? Esto es para ubicaros en vuestro radar y que no tengáis que depender de ver la estación espacial así. Utilizamos el hiperturbo, porque si no tardamos un mogollón de tiempo. Y aquí estamos. Para entrar, pues bueno, simplemente nos encaramos aquí y esto ya va solo. Esto ya es piloto automático, así que no os preocupéis por chocar y esas cosas. Bien, aquí en la estación espacial hay muchas, muchas cosas las cuales os tengo que comentar. Esta es la estación offline, la de los NPCs. Entonces, aquí podéis comprar muchas cosas. Podéis comprar incluso naves. ¿Cómo se compran naves? Pues mirad, simplemente tenéis que esperar aquí, en el hangar, irán llegando distintos alienígenas. Aquí está el primero. Este alienígena, si nos acercamos a hablar con él, pues nos ofrecerá comerciar y también comprar la nave. Fijaos que me acerco, hablo con él, te dice cosas y tú aquí le dices ofrecer precio por la nave. Y aquí puedes ver qué nave es, para qué sirve, cuánto vale y esas cosas. Que de hecho, esta nave vale una auténtica barbaridad, porque es transportista y vale 23 millones. Imposible de comprar para nosotros. Y bueno, así es como intentaríamos comprar las naves y demás. Os explico brevemente, ¿vale? Aquí tenemos al señor que nos va a dar misiones. De momento no voy a hablar con él, pero se llama agente de misiones. Y tiene este iconito de aquí, ¿vale? Eso es lo importante. Aquí tenemos el apartado del comercio. La cual, pues aquí podemos comprar. No tiene más, tenemos todas estas cositas. En cada estación cambia. Y aquí tenemos el apartado de vender. Lo que vamos a hacer es vender esto que parece un huevo, de lejos. ¿Por qué? Solo sirve para eso. Sirve para vender, que yo sepa. Así que el millón nos viene muy bien. Vendemos. Ya tenemos un montonazo de pasta. Nunca jamás vendáis los datos recuperados. Sé que es tentador. Son muchas unidades cuando empezáis a jugar. Pero no son tantas. Y las investigaciones, pues... Las necesitáis. Muchísimo. Después, aquí tenemos a este señor que es el cartógrafo. El cartógrafo sirve, pues, para desbloquear cosas. Ahora, de momento, no nos vende nada. Pero simplemente que sepáis que el cartógrafo sirve para colocar mapas en tu inventario, trazas rumbo. Y bueno, hay desde desbloquear huecos en tu inventario hasta también otras cosas. Así, sé que lo digo muy en general, pero es lo que hay. Logro de viaje cumplido. Voy a dejar que veáis este. Emprendedor. Unidades obtenidas. Bueno, esto ha sido por sacar una auténtica barbaridad de dinero. Y estos logros te vienen muy bien, porque cuando vayamos a la estación espacial online, podremos cambiarlos por nanites. En fin, aquí tenemos investigador de exonave. Y ahora veréis que nos vende. Ah, bueno, preguntar por otros viajeros. Voy a preguntar. Pero ahora nos dejan ver esto. En fin, aquí es donde se compran los módulos para mejorar la exonave. Entre ellas, monturas y cosas que podremos ir creando. Esto es para investigar mejoras para nuestra nave. Esto de aquí es pues para mejorar nuestra multiherramienta, lo cual os recomiendo que ahora mismo no hagáis. Y fijaos, porque esto es súper, súper importante. En esta tienda de aquí, la de exotraje, que sale con este icono, aquí está el apartado de mejora de tu exotraje. Aquí podremos escoger entre mejorar el inventario o el apartado de tecnología. Tenemos que clicar en el hueco que nosotros queramos. Lo que os recomiendo es que al principio desbloqueéis huecos de cargamento, pero eventualmente tendréis que desbloquear huecos de tecnología. De momento, como no tenemos necesidad de desbloquear los huecos en la tecnología, vamos a hacerlo en inventario, que siempre viene bien. También, en cada, recalco, en cada estación espacial, id a pillar la mejora del traje. Esto es calidad de vida, gente, y tenéis que hacerlo. Por otro lado, también aquí podéis investigar cosas. Aquí hay un silo de datos, como podéis observar, me dan unidades, y tenéis que investigar todo lo que hay. Aquí, por ejemplo, este terminal, hay una nueva multiherramienta, que de hecho es mejor que la mía. La voy a comparar, y vale un total de 1.700.000 unidades. ¿Yo la compraría? Lo cierto es que sí, porque tiene dos huecos de mejora bastante buenos. Estos dos huecos de mejora hace que, por ejemplo, si tú tienes un modulador que mejora tu rayo de extracción en un 20%, si lo pones aquí lo mejorará en un 40%, ¿vale? En fin, es una clase B, tampoco es una multiherramienta buenísima, pero es mucho mejor que la mía. Va desde clase C, B, A y S, siendo S lo mejor que hay. Entonces, poco más. Ahora hemos de hablar con los señores que hay por aquí. Esto lo tenemos que hacer por el tema de la historia. Así que ahora, id a cualquiera, cualquier NPC, y hablad con él. Aquí ya, pues bueno, nos empieza a guiar un poquito. Que de hecho aquí nos dice lo de la mejora del exotraje. Nosotros ya la hemos pillado, pero podemos pillar otra, pues gracias al tutorial. Normalmente aquí no podemos pillar todas las mejoras que queramos, pero por ser tutorial, pues nos han dado otro hueco extra porque nos hemos adelantado. Por esto os decía, pues que había que investigar antes de continuar haciendo todas estas cosas. Y bueno, ahora ya, mensaje codificado, vamos a continuar con todo esto. Que fijaos, previamente pusimos el teletransporte en nuestra primera base. Pues ahora podemos volver, que de hecho, tenemos que volver a nuestra base. Y bueno, este es el método rápido de teletransportarnos y volver a antiguas estaciones, que queramos volver por lo que sea, para comprar multiherramientas o cosas que nos hayan llamado la atención. O también para pillar las mejoras de nuestro traje y nuestras cosas. No os lo he podido enseñar, pues porque el tutorial no nos lo permite. Pero voy a intentar hacer esto rápido, pues para poder enseñaros todo el rollo. Vamos a desencriptar esto con la ayuda de nuestro amigo de la estación espacial. Señales de vida detectadas y fijaos que ahora podemos volver cuando queramos. ¿Qué distancia está eso? Vale, hemos de pillar la nave sí o sí. Vamos a llamarla desde la X, llamar vehículos, nuestra nave. Que de hecho, debería haber estado aparcada cerca. Pero bueno, en cualquier caso, ya estamos aquí. Ya lo tenemos el 25%. Bueno, no pasa nada. Podemos crear... Podemos crear esto bastante rápido. A ver, llegamos en 50 segundos, pero... Para hacer esto más rápido, salimos fuera del planeta. Y vamos a ir desde aquí arriba. A ver un momento, porque si aceleramos y lo intento controlar a la vez, esto es una locura. Vale, y aquí hemos acortado unos segundos. No se ha notado mucho, pero oye, algo es algo. Ahí estamos. Aterrizamos rápidamente. Todavía tenemos suficiente. Vamos a aprovechar el último escupitajo de combustible. Y a ver, ¿dónde está el temario? A 500. Bueno, está un poco lejos. Vamos a ir andando igualmente. Vamos a ir observando que hay a nuestro alrededor. Acostumbrados a eso siempre. Mirad, contenedor de recuperación. Y hay otro por allí. Pues voy a pillarlos. Voy a meter pequeño corte, porque tampoco quiero que estéis aquí media hora mirando cómo hago todo esto. Pero vaya, pequeño corte. Hay que pillar esos contenedores. Es importante. Vale, ya estamos en el siguiente. Y por cierto, la recompensa de la anterior ahora os la enseño. Hemos sacado esto. 250.000. No está mal. Ya os digo que cuando avancéis en el juego no os parecerá tanto. Pero ahora mismo nos viene genial. Yo creo que es, vamos, prácticamente obligatorio investigar este tipo de cosas. Así que, lo dicho, siempre que podáis, echad un vistazo a vuestro alrededor. Ahora sí que sí, voy al objetivo de la misión. Vale, ya estamos aquí. Fijaos una cosa. No sé si nos va a dejar, porque esto es... Ah, mira, sí que nos deja así. Esto es un carguero. En el mapa... Bueno, en el mapa, en el planeta, os podéis encontrar con algo así. ¿Qué es lo guapo de esto? Pues que de aquí sacas una auténtica barbaridad de cosas. Desconozco si al ser parte del tutorial, pues no habrá gran cosa. Pero de aquí encuentras unos tanques como este. ¿Veis? Que son gigantes, un contenedor de carga enorme. Y de aquí tú sacas el condumio. Cuidado al abrirlo. Lo abrimos y salimos de aquí cagando hostias. ¿Por qué? Porque sube la radiación que flipas. Esos contenedores están cargados de radiación. No me preguntéis por qué. Honestamente, no os los explicar. No voy aquí a hacérmelo entendido porque no tengo ni idea. Están cargadísimos de radiación. Entonces, luteáis todos y cada uno de los puñeteros cofres que hay. Es importantísimo. Pero mucho cuidado. Cuando lo luteéis, pues... Pues esto. Os vais de aquí cagando hostias. Y ya está. No tiene más. Luteamos. Y corriendo. Vale. Célula de curvatura. Bueno. No... No es muy interesante, la verdad. Pero oye. Regalado. Tampoco nos vamos a poner tontos, ¿verdad? Otro panel dañado. Otro panel dañado. Lo rompemos. Uy, no me digas. Ah, vale. Sí, por aquí. Por aquí podemos entrar. Bien. Lo mismo de antes. Quitamos la tremenda cacota. Y... Looteamos. Looteamos. 20 enanites. Nada, no están siendo recompensas muy guays, ¿eh? No están siendo recompensas muy buenas. Aquí normalmente te suelen salir recompensas mucho mejores. O sea, me explico. Yo ha habido veces que he sacado en plan literal como un millón de unidades de un contenedor de estos. Aquí, pues bueno, como es el tutorial, pues las recompensas se nota que están bastante más... Bastante más capaditas, por decirlo así. Pero bueno, igualmente. Hay que pillarlo. Uy, contenedor de recuperación. Bueno, vamos a hacer lo de la misión, que si no, no lo hago. Aunque bueno, lo cierto es que hoy os he enseñado bastantes cosas nuevas, ¿eh? Bastantes más, de hecho. Voy a hacer hueco. Voy a tirar esto. Literalmente. No me interesa para nada. Es un material que se puede procesar, sí. Normalmente no lo tiraría, pero no me apetece volver a la estación ahora. Y tampoco me va a cambiar la vida guardarme eso o no. Así que, de momento, como estáis viendo, los consejos claves de hoy es... Si encontráis un carguero como este, pues luteadlo. Aquí necesitamos cuatro microprocesadores. Vamos a necesitar pasta. Para crear el hipertubo. Buah, es que ya nos vamos a poner a viajar por el espacio, ¿eh? Nos vamos a poner a viajar por el espacio ya. Nah, esto sí que lo vamos a hacer. Esto sí. Pues mirad, gente. Voy a ir a por esa tecnología que he marcado antes. Voy a ir a por ella ahora. Iré a la estación espacial, sí. Unos pocos nanites más. ¿Cuántos tenemos? Está bien, ¿eh? Tener esta cantidad. Vale. Pues a ver. ¿Dónde he visto yo... Esa tecnología amarillita bien guapa. Ahí. La recojo. Pillo nave. Vamos a... A esto. Vamos a la estación espacial. Y vamos viendo. Vale. Aquí tenemos el contenedor. Vamos a hacerlo de siempre. Rayo de extracción. Rompemos la carcasa rapidito. Uy, me falta... Ah, vale. Hay que romper esto de aquí también. Este... Me da la sensación de que cuesta más de romper, ¿eh? A ver. Oh, ahí estamos. Otro millón de créditos más. Lo he saltado rápido porque... Ya habéis visto esto. No hay mucho más que comentar. Otro milloncito de unidades más. Y ahora, pues voy a salir de aquí. Llamo a la nave y nos vemos en la estación espacial. Vale. Vamos a pillar esto rápido en un momento. Normalmente, no recomiendo que utilicéis la nave para ir literalmente al lado. Pero, hombre. Ahora mismo, no pasa nada tampoco, ¿sabéis? A ver si tenemos suerte. De aquí sacamos otro milloncete. Nos vendría muy bien. Pero si no, tampoco pasa nada. O sea, de dinero vamos muy bien. ¿Eh? Pero, ¿qué me pasa? Literalmente me he olvidado de clicar. A ver, ¿tenemos hueco? Sí. Los pongáis tontos. Que solo os voy a robar. ¡Hostia! Vale. 250.000. No está mal. ¡Vámonos! Rapidísimo a la estación. A comprar esos microprocesadores. Es lo que os digo. ¿Los podéis lutear? Sí, os podéis lutear. Pero el tiempo que vais a estar intentando lutearlos no vale la pena. ¿Que habéis pillado alguno? Así en plan... Como yo. Que habéis tenido suerte. ¿Habéis pillado uno y ya está? Pues perfecto. ¿Que no? Pues bueno. Es lo que hay. Y ya está. No... No tiene más. Espérate porque... Esa... A ver. Para. Para. Es que lo de acelerar y querer moverte así... Se complica bastante. Tenemos poco combustible de esto. Del pulso ya, pero no pasa nada. Bueno, lo que os iba a decir. En cuanto a la nueva pieza, ¿qué vamos a hacer? El hiperpulso. Esto nos va a servir para desplazarnos a otro planeta. Bueno, a otra galaxia. Así en plan a otra estrella. De golpe. Pum. Y es algo necesario pues para viajar a ciertas partes del mundo. Bueno, desde la galaxia. Empezamos con el hiperturbo y continuamos pues con esto. Con otros hiperturbos que veremos eso en la estación espacial online. Que todavía no la hemos desbloqueado. Vamos a vender esto. Y esto. Pam, pam. Pam, la reliquia Hek también. El metal oxidado. Que al fin y al cabo abulta para nada. Y fijaos que en muy poco tiempo, dos millones y medio. Hemos tenido suerte también de encontrar sitios así guays. Pero, vaya, ya habéis visto que no me he calentado mucho la cabeza. Y ya está. Ya tenemos suficiente. Ahora, metal cromático. ¿Por qué me hizo el metal cromático? Si ya lo he puesto. A ver, supongo que será porque me he saltado un paso, ¿no? Y ya lo tenemos. Hiperturbo hecho. A ver. Que nos dé la misióncita. No voy a mirar las naves porque no las voy a poder comprar. Literalmente. Ahí está. Logro desbloqueado. A veces tarda un poquito. Comercio avanzado. Sí, vale. Bueno. Voy a mirar el registro. Sí, hemos de esperar a que nos lo dé por completado. Que de hecho, yo voy a salir ya de aquí. Ahí está. Objetivo completado. Y ahora, pues imagino que nos tendremos que ir ya a otros sitios. Informe. Vale. Sí, no tenemos energía. No pasa nada. Mensaje entrante. Ah, no. Vale, vale. Busca restos de antimateria. Vamos a darle a la C. Nos da otro objetivo más. Pues bueno, gente. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. En el siguiente, pues continuaremos con las misiones principales y demás. Aunque ya os digo que lo que nos pide es esto. La célula de curvatura. Yo lo he luteado. Y lo podéis crear. Pues cuando podamos hacer la antimateria. Y el almacenamiento antimateria. Lo podremos crear. De momento no podemos, básicamente porque aún no tenemos la receta. Tenemos que continuar con la misión principal. Pero vaya, yo creo que hoy ha sido un episodio bastante completo, igual que el anterior. Hemos aprendido un montonazo de cosas. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos pronto con más. Chao. Chao. Chao.